... Poner el corazón en el trabajo diario acaba dando sus frutos e inspira a jóvenes como los que han asistido al auditorio del Comité Olímpico Español. El seleccionador nacional de la Selección Española de Fútbol Femenino es Ignacio Querida Laviña. De esta manera se ha premiado al responsable de la Selección Española Femenina, Ignacio Querida, reconocido con el corazón de oro solidario 2015. Yo creo que fundamentalmente es un reconocimiento una vez más a todas las jugadoras que han conseguido este hito histórico de meter a la Selección Nacional en una fase final de un Mundial. Desde 1988 lleva este madrileño criado en Badajoz viendo como poco a poco el fútbol femenino se abre paso en nuestro país. Una tarea común que en una jornada tan especial necesita de múltiples agradecimientos. Bueno, pues fundamentalmente a mis padres que por desgracia ya no están en estos momentos, ¿no? E indudablemente también a la Real Federación Española de Fútbol porque me dio la oportunidad en su momento de incorporarme al frente de la Selección Nacional. Y la paciencia y tranquilidad que en ese sentido han tenido aguantándome tantos años y al final conseguir esos éxitos. Éxitos que quieren prolongarse a partir del mes de junio cuando España se estrene en la fase final de un campeonato del mundo femenino.